Hola, ¿cómo estás? Hoy te daré 4 recomendaciones para decorar tu cuarto y darle ese toque especial que exprese tu personalidad. Ten en cuenta que es importante sentirte identificada con la decoración, ya que es uno de los lugares donde pasamos más tiempo. La primera recomendación es que uses un cuadro enmarcado con alguna imagen de la naturaleza. O, ¿por qué no? Saca varias fotos divertidas junto a tus mascotas e imprímelas en nuestro constructor de Crea tu Arte. También puede ser una imagen de tu animal favorito o alguna con diseño floral según el decorado de tu habitación. Segunda, un diseño de pared con cuadros para recámara. Para esto, puedes usar las mejores fotografías que tengas, de esos grandes momentos, fotos de los viajes especiales, tus mejores selfies. Y prepárate a realizar muy pronto un collage en el constructor de Neutert Art. Tercero, te recomiendo utilizar canvas con marco de topografías divertidas. Si te gusta la lectura y tienes una biblioteca llena de libros. Mi recomendación es que elijas una frase que te guste. La combines con una tipografía divertida y la imprimas en un canvas con un marco blanco o dorado. Cuarta, usa tu nombre. Puedes crear un diseño creativo, original e incluir elementos como animales, flores o personajes de tus series preferidas. ¡Gracias! ¡Gracias!